Música Amigos que tal me encuentro en el museo regional Casa Verde Como ustedes saben estamos próximos a vivir estas fiestas de San Juan Bautista Y bueno para ello la cultura no se podía quedar atrás Así que el día de hoy los voy a invitar a que me acompañen y sean parte de esta mesa Donde varios poetas tuxtepecanos van a formar parte de ella Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de nuestra cultura tuxtepecana Así que por favor quédense conmigo, estamos aquí en Llegó la Hora Es importante señalar que aunque el museo Casa Verde aún no termina de construirse en su totalidad Se han llevado a cabo varias actividades culturales Ya que en esta semana se ha hecho la exposición de pinturas de autores tuxtepecanos Dentro de estas fiestas nos encontramos con una maravillosa pintora que a mi me cae super bien Y que bueno el día de hoy estamos apreciando uno de tus cuadros Suri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bastante bien Y pues aquí invitando a las personas a que vengan a apreciar toda esta exposición Perfecto, dentro de esta exposición vamos a encontrar cuadros tuyos Sí, y aparte de quién más Bien, también tenemos una compañera que de cariño le decimos Toñita, la señora Antonia Que bueno ella se encarga de lo que es cultivar bonsais Pero en esta ocasión está participando también con una obra de lo que es naturaleza muerta Cuadros de naturaleza muerta Y también tenemos a un compañero que se llama Adrián Martínez Él se encarga de pintar cuestiones así florales, frutales En sí, cosas más, por ejemplo para la señora que quiera tener en su casa Un bonito cuadro, etc. Y pues también una servidora que está aquí no con muchas horas Porque lamentablemente he andado un poco ocupada Pero pues sí muestro algo de lo que ha sido tanto cuestiones de mi vida Como lo que es ahora sí que lo que es la naturaleza de aquí de la cuenca del Papaloapa Muy bien Surisade, pues así que ya lo saben para que ustedes también sean parte de la cultura Aquí en el Museo de la Casa Verde Después de observar los cuadros Se invitó al público a escuchar la participación musical de Javier Aguirre Para dar pie a la mesa literaria Bueno amigos, y fíjense que ya que estamos aquí dentro del Museo de la Casa Verde También nos pudimos encontrar con estos libros Que no me dejaran ustedes mentir Muchas veces pensamos que únicamente había dos o tres suxepecanos que habían hecho libros Y el día de hoy podemos ver que hay infinidad, infinidad de autores suxepecanos Como podemos ver aquí, Sueños del Recuerdo, Antonio Avila Galán Como podemos ver también este libro de Dagoberto Peña Ortiz, Finado también Podemos ver otro de los libros como es este Soy al Tepec de mis recuerdos, de Froyla Guerrero Fíjense, es impresionante Y yo creo que es interesante que todas las personas que estamos aquí en Tuxtepec Sepamos la gran variedad de autores que tenemos Y sobre todo aquellos que se han preocupado por hacer de nuestro Tuxtepec Un Tuxtepec mejor, un Tuxtepec de lectores Y por qué no, un Tuxtepec de poetas Y fíjense, algo que nos llamó mucho la atención Que no importa con cuáles recursos se cuente Lo importante es crear y hacer la lectura Como este libro que estamos apreciando en este momento Fíjense, con materiales completamente naturales Así que de verdad en estos días donde la cultura también se hace presente En las fiestas de San Juan Bautista Tuxtepec Pues queremos que todos ustedes conozcan un poco más Así que acérquense por favor aquí al Museo de la Casa Verde Para que conozcan todo el arte que podemos encontrar Y sobre todo los autores que pertenecen a esta ciudad de Tuxtepec Autores como Luis Antonio, Jaime Yañez, Javier Morán, Julio Domínguez, Sabino Pérez, la profesora Paulina Solís, María del Refugio Prats, José Manuel Aguilera, entre otros Son los destacados escritores que engalanaron también con sus letras esta mesa literaria Donde las poetas realizaron una hermosa actividad Y nos llevaron con su poesía a través del tiempo Y recorrimos la orilla del río Papaloapan La luna, su gente, sus mariposas, su vegetación Bueno amigos, y es así como se llevó a cabo esta mesa literaria de poesía el día de hoy Donde bueno, aquí reinaron en esta tarde las mujeres Podemos ver que el público también se hizo presente Y podemos ver también que en cada una de ellas se desarrolla lo que es la esencia de la poesía En cada una de ellas se ve la voz de lo que las ha hecho ser mujeres, ser tuxtepecanas Y algunas de ellas, aunque no son de aquí de Tuxtepec, las ha hecho crecer en esta tierra tuxtepecana Y el día de hoy compartir con todo el público cada una de las remembranzas que las ha hecho en vida Y bueno, pues fíjense que ya las participantes que tenemos el día de hoy en esta mesa literaria Que están aquí a mis espaldas Es Fabiola Sánchez Román, Elvira Mora Mora, Freira Coetero, está bien Refugio Trujano, Erika Estrada Mota Así que bueno, nosotros nos despedimos con estas imágenes Esperando que todos ustedes sigan disfrutando de esta Semana Cultural En honor a las fiestas de San Juan Bautista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!